El Corte de la Sociedad Artística Musical de Ingenier El Corte de la Sociedad Artística Musical de Ingenier El Corte de la Sociedad Artística Musical de Ingenier El Corte de la Sociedad Artística Musical de Ingenier I Vicent Selma Duarte Tenor Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 que son tres personas, es un Dios nomás. Adorare a mi niño, adorare a mi niño. 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 ¡Gracias! 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 Es la última, que si Charlo es un buen Natal y un buen año. Cuando nos volvamos, nos vamos a ver, entonces nos vamos a ver, no podemos, pero nos vamos a ver, porque… ¡Gracias! 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 Gracias. Adorar, niño, adorar, niño, niño, una palomita anunció a María, una palomita anunció a María, que en su seno santo se le encarnaría, que en su seno santo se le encarnaría. Adorar a un niño borramos pastores, adorar a un niño borramos pastores, Están en el portal, tenemos de flores, están en el portal, tenemos de flores. Alabao el misterio de la Trinidad, alabao el misterio de la Trinidad, que son tres personas, que son tres personas, que son Dios o más. Adorar niño, adorar niño, adorar niño. Gracias. Gracias. Gracias.